Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Era muy bueno para ser, ¿verdad? You'll love it, Mecha Puta, estaría chingón que Luigi y Mario salieran volando a la primera Así ya no paso yo Ok, 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 ok Puede ser el God Pace, si Mario explota es el God Pace y empezamos bien God Pace, God Pace ¡Juevos! God RNG Y en el 39 nos llegamos al 40 Es el mejor patrón De hecho, cuando hago runs no suelo poner el Song Request Pero ya algún día voy a hacer el setup para el canal secundario Para que así cuando grabe mis runs Pueda retirar el audio del Song Request sin problemas Hijo de la chingada, que cayó uno Falta otro Cae Mensa, cae No quisiste caer Ok, cayó Aquí no subes ¿Cómo que arreglar el fondo? Empezamos bien Si te refieres a lo que tengo acá atrás, ya en los siguientes días va a cambiar eso Adelante Ok, uno menos Dos Falta uno Falta uno Caete, desgraciado Cuando es Split de Oro, sí Dice huevos Pero lo dice angelicalmente Lo dice Ah no, ese no fue Cuando sale un Split de Oro Casi, casi era Split de Oro Casi, casi, casi Hagan de cuenta que Luigi era Brawler Casi, casi Sacó la que no era Ok, fue mal patrón Porque perdimos tiempo Pero lo tomo Pues miren Como alguien a quien ya le dio COVID Realmente preferiría no hacer ese tipo de bromas O sea, la verdad Brawler me simpatiza igual que un grano en el culo Pero ya no le desearía tanto mal al pobre Tienes ese juego en disco, genial Iván Y a quien te haya dado el follow, muchas gracias De los favoritos No es broma Pues que vaya con los chinos a hacerse un hisopado anal Que me imagino que ahí Brawler no No tendrá problemas A ver, quiero probar este mini juego normal Siempre lo juego un paso A mi me dio como por Como por junio o julio me dio a mi No, creo que me fue peor en normal Lo voy a intentar en difícil Pero lo que quiero es que también acaben rápido Ok, en normal aceptable Ahorro 6 segundos Prepárense para otro JUEVOS JUEVOS Chale, lo dejé normal No lo bajé fácil Ah, es igual Debería poder Pitch Ok, mientras no Mientras no lo agarre Pitch No hay problema Ahora sí Ya me lo pedís, claro No me gustó el cambio que le hicieron a este minijuego aquí Me gustaba más el original No me gustó el cambio que le hicieron a este minijuego aquí Por este minijuego nació lo de Luigi Gana sin hacer un carajo Pero esta no será la razón de ser Creo que viene otro huevos No, no es otro No, no es otro Braulio, ¿cuándo el randomizer? Creí que le había cagado Porque salté un poquito antes Braulio jugando con cheats Menudo tramposo Y bueno, ¿alguno de ustedes jugó al Mario Party? Ya perdí tiempo Es un poquito complicado Cuando el control no tiene el hexágono que tenía el mando de la 64 Este es de los que les gustan al Braulio porque a él le gusta hacer el globito Ah, que la chingada ¿Y cómo les fue en esa navidad, chicos? Otra vez su familia les mostró la vergüenza que le dan ¡Suscríbete al canal! Era muy bueno para ser verdad Hola Si lo bajé a tiempo, ¿cómo que no? Adelante ¡Adelante! Detesto este minijuego como no tiene ni idea. Lo peor es que no es como en el 64. En Mario Partidas 64 el patrón era siempre el mismo. Aquí cambia todo el tiempo. Sí llego, sí llego, sí llego. ¡Gana! 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 Yo creo que quizá en normal puedo reducir algo de tiempo. No estoy al juego. Bueno, voy a perder tiempo porque se me olvidó que tenía que saltar Bowser Bomba. Ahora conté 25, ya no sé cuál creerlo. Creo que Peach me va a ganar... Que sean 24, por favor. ¡Puta madre! Bueno, a perder tiempo. No puedo creer que haya perdido en este minijuego. Hola maestro. No puedo creer que haya perdido en este minijuego. Si no, yo creo que voy a empezar a jugar en el de los juegos más fácil para mí. Ahora según yo sí son 18. No puedo creer que tengo muchos juegos más fáciles. Tero cero baby, me voy a enterrar a la otra. ¡Papá! 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 van a empezar a pegarle a dos necesito que alguien le pegue uno pégale uno, pégale uno, 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 uno ok, esto es malo Peach le tiene que dar a uno dudo mucho que le dé a uno ok, gracias me salvó sí, porque había hecho mal el conteo necesito que Luigi le tire dos tírala a dos Peach muy bien ok, momento de jugárselas todas ok, ahora ya es de tirar a uno ya no importa que tire el Luigi, ya la gané huevitos con papas chifra cifra Es malo ¿Por qué a mí? Veste que el otro pendejo ya está en la esquina Tíraselo a él Bueno, ya perdí tiempo otra vez Pero al menos me voy por la segura Bueno, no perdimos tanto al menos De segundos No perdí tiempo otra vez 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 Easy peasy Tu jefa en bici También me balanceaba por lo menos Yo creo que es eso ¡Suscríbete! No cuenta como empate ¡Qué hijo de puta! ¿Por qué todo el puto tiempo le estás dando el puto gana a la CPU? Caímos los dos al mismo tiempo ¿Les digo que este juego hace trampa? ¡Cáete hijo de la chingada! O sea, asumo que caí yo primero antes que Luigi El Pac-Man al ratito Vamos, me echo una run de Mario Party ¿Hasta terminarla o que haga un reset? Y de ahí Pac-Man ¿Les parece? Estamos con Pac-Man Que igual ya Braulio ya se fue Y era el que quería el Pac-Man así que ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Gracias! Dame la planta Sí, voy en buena pace De hecho, todavía me voy a acercar a otro punto donde estaba con mucho tiempo perdido, así que tengo mucho por ahorrar O sea, mi sumo best es un 1.32, creo, un 1.31 por ahí Y sí, voy por PB realmente, lo que pasa es que el maestro llegó junto con otro rey de raza que quería que jugara al Pac-Man Y estaba empezando con Runs Y les dije, si al intento 30... Shit, esto es malo No, ya perdí tiempo No me jodas No, ya perdí tiempo Esto fue malísimo Se decía que me hizo un raid un conocido y quería que jugara al Pac-Man Y pues les dije que... Como no podía salir yo de Bowser Bomba porque me estaban tocando mal los patrones Les dije que... Si llegaba al intento 40 y reiniciaba, ya me movía al Pac-Man, pero estoy en el intento 39, se la pellizcaron Porque de hecho me tocó el mejor patrón Y es que todos explotarán a la primera Y es que todos explotarán a la primera Y pues eso fue lo que pasó Y pues eso fue lo que pasó Y pues eso fue lo que pasó Dos metros es malo Creo que es la primera vez a mí que me tocaba reiniciar en este minijuego Sí Y otra vez le tocó al Bigotudo de verde ¡Adelante! ¡Ah! Me voy a meter un poquito más de fuerza Ok, 97 Eso es lo que me faltó, me faltó meterle fuerza nada más Pues básicamente así es mi PB de Mario Party En algunas partes ahorro tiempo y en otras pierdo Por eso yo confío que podemos llegar al sub 1-40 pronto ¡Adelante! ¡Idk! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Aaah! ¡Adelante! ¡Anken! ¡Cantando! ¡Sí! ¡Aah! ¡No! ¡Aah! ¡Ah! ¡Ah! か! ¡Aah! ¡Aah! 鐺! Es que desaceleré antes de tiempo Antes de tiempo Y hasta que no domine mejor ese minijuego no voy a cambiar la dificultad, porque yo siento que normal podría cortar un poquito más de tiempo. Se ponen a pensar este minijuego es un poco injusto de cierto modo. Pollito con papas. Telefonito, no me falles. Ahora sí se abre, porque en las otras he querido abrir la aplicación y no se abre, se traba. Igual ya quieren jubilación mi teléfono. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ok, me toqué un patrón. Casi decente y quién sabe cómo... ¿Quién sabe cómo madre logré salvarme? Creí que iba a valer madre porque también... Está viendo como que Peach no... No se decidía. ¡Gracias! 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 Una tarde que lo escuché de choco que... ¡Ahhh! ¡Gracias! No, ya estoy en un punto en el que ya no alcanzo a llegar. Ah, había unas cercas LOL, no lo vi. No sé por qué me moví ahí lento para darle que quería otro minijuego. Ok, que Dios me haya reconfesado señores. Ok, ya le estoy agarrando el pedo a este minijuego. Ya le estoy agarrando el pedo. Ok, ya está mejorando mucho mi timing ahí. Ok, ya está bien. Vamos a ir. Creí por un momento que la había cajeteado, porque así le prendí la linterna mucho antes. Ahora viene otro donde también tengo problemas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! LED ¡Vamos! � pero es extraño y damas de caballeros Otro huevitos con katsu, bueno, con papas Bueno, es que es pollito, ¿no hubo record? Interesante Pollito con papas Pollito con papas, yo creo que no había llegado, ¿no hubo record? ¡Adelante! Ya ven a la chida El Shigai rechazó ni algo Ok, momento de volverle a rezar a Kamisama Oh, tomar el patrón Dame un buen patrón Si no, ya cuando caiga un dorado lo cierro Ok, ese es bueno Creo que fueron cuatro normales y un dorado Ah, no, te vine agarrando más que los demás de tu onda ¡Gana! Oh, no! ¡Gana! ¡Gana! Oh, no! ¡Gracias! Sí pude haber llegado a la ultranovia. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¡Haz! 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 Al fin rompí mi marca. Ah, no he equivocado. Pero me falta mejorar mucho porque he visto puntuaciones de error de los 8000 grados. ¡I did it! Una acogida de proporciones bíblicas. Aquí tengo también tiempo para ahorrar porque la cajeteo horrible en mi pb. Y perdí este minijuego. Nice. Nice. Probablemente me arrepienta pero quiero probar en normal. A ver si cortamos más tiempo. No tiene caso que me esfuerce. Probablemente lo prueben luego en difícil. Ahorita se me fue. No pude, no pude tensar el músculo. Por eso es que saqué 8000. Ya no saqué el tiempo que tenía que haber sacado. Que era como entre 4 y 5. Shit. CPU normal. Bueno, me la rifo, me la rifo, me la rifo. Igual es Cesar en G. Adelante! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Pitch, quítate a la verga! ¡Nice! ¡Qué hijo de puta! Tengo que tratar de ser más rápido en esto, quizás es normal que pueda durar un poquito más de tiempo. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Creo que en ese donde venía el decaparazón negro que se murió de un hombre, no los conté bien. Ponte 40 hay una ciudad de contadambo. ¡Qué hijo de puta! Ponte 41 ciudad de contadambo. ¡Gaña! ¡Sí! ¡I did it! ¡Adelante! Juegos. Justicia, adivina. Vamos a probar el más normal también. ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Ah! voy a poner el máximo facelift ¿porque lo puse normal? se me olvida siempre bajar la dificultad bueno, a reformarlas ok, cejas, boca voy a poner la dificultad eso creo que hasta se provoca vamos a poner 1 3 4 Y cerquita, la sentí cerca. No pulses estar todavía, vamos aún, bueno, el botón plus o el botón más. Me pendejé demasiado. Gracias, Luigi. Gracias, Luigi. Oh, no puedo saltar apenas me encuentro. Aunque siento que al final ahí tardó un poquito el patróncita o un poco. Oh, señor. Me distraje haciendo alto. Oh, no puedo saltar. Oh, no puedo saltar. Oh, no puedo saltar. Oh, no puedo saltar. Sí, me pone uno que ya jugué. Oh, no puedo saltar. Oh, no puedo saltar. ¡Se acabó! ¡Gana! ¡Adelante! 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 Sí, sí, uso lentes, pero... Realmente, entre comillas, son de lectura y no es pretexto para no usarlo, sino que el aumento que tengo es de 0.5 por cada ojo. ¿Alguien se acordó de mí? No, 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 no. ¡Vete para la izquierda, vete para la izquierda, vete para la izquierda, vete para la izquierda! Ok, ya la armamos, ya la armamos, ya la armamos, es tarde pero grande. ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta, qué hija de puta, qué hija de puta, qué hija de puta! ¿De aquí a cuándo es lista la inteligencia artificial en este minijuego? ¡Mario, vete para el otro lado, animal! Es que se van para el mismo lado en el que estoy. Dios, ¿y ahora por qué me está yendo tan mal? Nunca pasa esto en este puto minijuego. Ahora se da la casualidad de que sí sucede. Si lo vuelve a fallar, ya lo reinicio mejor. Yo los aplasto a todos, ya para irme por los 6 porque ya estoy perdiendo mucho tiempo. Hoy se amanecieron muy pepegados estos tipos. No sé qué les pasó ahora que empezaron a fallar. ¡Suscríbete al canal! No sé cómo está el pedo con la vista cansada, pero igual si puede ser con un oftamolo, mejor. Este es con la CPU en normal. Yo creo que ya si no lo paso a la primera me voy por la segura. Igual a mi pepe me pasó que tardaron un chingo en agarrar a Peach. Bueno, aquí agarramos un poquito de tiempo. Minigult. Realmente ese fue minigult. Voy a rezar la larynge otra vez. No, era el otro bueno. Ah, se movieron dos ahí. Mejor, 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 mejor. Yo le quería dar al tronco. Pero salí con la buena porque Mario y Luigi se ocultaron ahí. Ok. Rápido. ¡Se acabó! ¡Gana! ¡Nuevos! ¡Adelante! ¡Nuevos! 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 Se me sigue yendo el pedo y pulso el botón más antes de entrar a un minijuego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nuevos! Sí, creo que en difícil me conviene más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuevos! 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 El modo estudio no se vio Ese ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! Ya lo escuché de hecho, ok. Aquí era normal. Bueno, y veo. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! Este era por abajo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Please. 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 ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! ¡Eh! ¡I hit it! ¡Adelante! ¡Y sin caerme en ninguna, papá! ¡Nuevos! ¡Ah! Lo pensé un chingo. ¡Adelante! ¡Hijo de puta! La van a derroir. ¡No! ¡Yo le había pinchado la pausa para iniciarlo! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué en este tipo de minijugos es que tengo que perder? ¡Ey! ¡Ah! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ah! 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 Ya, no salió de vicios de que no ganan. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ah espera el tiempo yo confío, yo confío manu pero los que quedan son otros Crollers SEMI 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 ¡Nuevos! 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 ¡Uy! También faltó uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!